Puede ser. Invitas más. Agüita. No me disfruta tanto este mapa. No, tampoco está mal. A mí me gusta B. A no me gusta. Pero bueno, si queréis ir A, pues vamos a... Se ha sonado un poco. Bueno... Me encargas. A mí me gusta bastante más. Mira, todo listo. Defender a y atacarme. Es que me hay modo para atacar. Enemigo a la vista en A. El portador ha caído. Spike soltada en A. El portador se falló todo, tío. El portador ha caído. Solo queda un jugador. Bueno, empezamos así mal, pero para luego... Se levanta. Se levanta. Se levanta, se levanta. Tira ahí. Sí, sí, sí. Espacio... Economía negativa de estas. Es para el Terling más interesante. Elтировán. Tiraba das pa' un lado, tiraba los dos humos, saltaba dos veces, ¿sabes? Es lo que acaba de hacer Nostoyev. Literal, ¿eh? Callar todo, pero parece que es bueno porque tira la habilidad. Callar a Vale, tira todas las habilidades. Recargando. Pusimos como agua. Recargando. Perdón. El enemigo a la vista en B. Nos vamos, vamos. Va y colocada. Queda un enemigo. Me disculparía, pero están todos muertos. Ha estado bien, pero aún nos queda mucho trabajo. ¿Dónde pasa? Tú le llámate a uno. Veinticuatro que da. Te llevo la cuenta. Venga. Un regalo. Un regalo. Bot de alarma listo. Perfecto. Eee. Ahí viene uno por ahora al otro. Bueno. Sólo tienes. Tío, tu persona que se le chocas no puede sacar la tarjeta de crédito. Han encontrado mi trampa. No, 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 no. No, 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 no. Nada de locos. Ah, son unos pobres todos. Que no os engañe esta sonrisa. Me lo tomo muy en serio. Pobrecitos. Ah, otra vez. Bueno, yo voy por otro lado. voz de alarma en posición este no va a saltar creo que lo ponlo aquí a posiciones aquí en cuanto a su triste tengo que tirar me sirve soy preciso ¿Quién fue? ¿Dónde fue? Detrás. Quiero ir por detrás. Trampa destruida. ¿Lo mató? Ah, vale. Fue con la espada, no sé. ¿Aquí? ¿Me han arruinado el traje? No, no, no. Al límite. Yo os cubro las espaldas. Bueno, las caras. Necesito objetos. Gracias. Otra vez. Con tu trampa. Allá vamos. Allí viene. Un regalo. Todo listo. Bot de alarma listo. Ay. Están muertísimos. Los tengo. Hermoso. Hasta luego. ¿Joder? Tienes un enemigo. ¡Demasiado huello! Cuántos más me... ¡Ballamos! 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 Si te tuvierais que morir. Pero no sois una pieza importante. ¡Teleportador listos! A por ellos, como bestias salvajes. Pide, Alba, que te compro yo. ¿Me compras tú? Sí, pide. Vale, gracias. ¡Ballamos! Ojalá la otra bomba que me guste. ¡Aquí está bien! ¡Ballamos! ¡Ballamos! Tiene una por detrás. ¡Siguiente! ¡No pillo el brazo! ¡No tengo yo la bomba! ¡Ya te cambiamos! ¡Uno muerto! ¡Pff! ¡Recargando! ¡Enebigo por la zona de aparición atacante! ¡Qué de la hay dos y tres! ¡Ahí están! ¿Cómo podéis picar? ¿Cómo podéis picar tan poco, tío? ¡No te escapas! ¡Me sirve! ¡Bienvenidos a mi mundo! ¡Queda un enemigo! Esos desconocidos me quieren muerto, parece. Es bien, no son los únicos. Me ha quedado pillado, es de... Válenlo. ¡Mejor que corras! ¡Perfecto! Tengo mi... tengo mi ulti. Pues tiradlo, algunos de estos dentro. Sí. ¡Me largo! Ese está mucho robido. Tengo un muro. ¡Recargando! Los tengo. Recargando. Sin teleportador. Comienza la cuenta atrás. Me niego. Aquí. Aquí está bien. Oye, estoy cabreada. Granada desplegada. Ya vamos a pegar el rayo de lejos. Queda un enemigo. Algo que pasó ahí. No, no, no sé. No le di una. Es que lamentable. No le di una. Es que no le di una. Venía a los pies. No le di una. Dios mío. No quedan cargas. Bueno. No pasa nada. Ahora le doy. Me sirve. Otra vez a. Servirá. Vamos a ver. Vale, vale. Centraos. Dejadme mirarme. Volte a la alarma en posición. La carreta aquí arriba. Aquí. Allá vamos. Vale. A dormir. Uy. A ver qué malo está yendo. ¿Dónde te vamos? Teleportador listo. Un poquito. Ahí está. Enemigo a la vista en B. Solo queda un jugador. Perdón. Ahí arriba hay uno. Puedo hundar un auto. Tengo un auto. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Lo puedo apreciar. Avisadme si necesitáis ayuda. Una puta tío, ahora aquí no puede decir que te freeseas, eh. No, aquí no me freeseas. Yo no tengo dinero. Pide, pide. Joder, yo vine a jugar para cuidarnos de la realidad, hacer un ataque en la misma. Yo compro escudo, eh. Eh, vale. Pero a ti te va a dar para comprar, ahora sí. Están muertísimos. Es un francotirador, como un operador o una OVP. Mata un tirador al pecho, ¿no? Básicamente. Y de segunda, o sea, después tiene notabilidad, que es mapita. Puta jet de mierda, aquí con la mierda, verás. Aquí es una A, tío. Se me cae con una madre que apareció, tío. Siempre. Soldada en B. Solo queda un jugador. O sea, es una jet que tira un humo, para tapar a los compañeros SOS. O sea, es... Solo queda... Sí. Vete por donde quieras e intenta matar a todos. Que vienen por detrás, que la torreta... Te la rompieron. No, no me vienen. No acabaréis con mis aliados. Vale, son cinco ahora. Aquí viene uno. Están encima justo. Ya, ya... Quedan 30 segundos. quedan 10 segundos son un segundo más que no te maten que pierdes el arma mejor que vayamos No, pero se me quedó congelada la pantalla. Puta mierda... A ver si... A ver... No, es que darle a abrir no me va a abrir, que asco. No lo creo. Ah, reinicio, sin problema. ¿Puedo reiniciar? Sí, sí. Ah, espera, ya está, ya está entrando, creo. Ahí va uno. Vale, ya está. Ay, qué mal. Es para ti. No. 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 Tiene la en posición. Vete por ahí. ¿Por aquí? Ah, te mataron a ti. A mí me mataron, sí. Tú puedes quedarte campeando por ahí. Pegado a la pared izquierda o algo así. No, pero al fondo... No hago nada. Pero ya... O sea, aprende que te digas esto, mira. Ah, vale, vale. Vale, vale. Ahora vete, vete... A base. Me voy a que me voy. Te están desplantando. ¿Algo? ¿Pero? Sí, sí. Estaba desplantando. Lo que pasa es que no le dio tiempo. No sé qué están diciendo por el chat, pero creo que no está después. ¿Por quién es la verdad? No se va a bloquear. Cuidado, señor. Silencio. Vamos por aquí. Vale. Me ha tirado las flechas Sovakin. Joder, mierda. Tienes otra más. Enemigo a la vista en A. Recargando. Sí, pero va bien por las puertas. Deja tus granadas. Torreta desplegada. Deja tus granadas en la bomba. Ha caído el portador. Espaisión toda en A. Oye, soy cabreada. No sé plantarla. Sí, sí. Solo queda un jugador. Queda un enemigo. Planta, planta la bomba. Podría haberla matado al mecarga. Si, me he apuntado bien. Le compré su armazón. ¿Os sobra algo de dinero? Sí. ¿Cero? ¿Cero? ¿Si? Ahora a donde vamos Un regalo Todo listo ¡Mirad y aprended! ¡Torreta desplegada! ¡Yo he caído el portador! Spike soltada en A ¡La Spike es mía! ¡Devuelvenos! 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 ¡Cierto! ¡Enemigo a la vista en A! ¡Que dan 30 segundos! ¡Spike! ¡Colocada! ¡Sentinela en posición! ¡Cortreta caput! ¡Pare! ¡Inhala a mí! Tienes que dejar tus granadas en la bomba, que ellos no las ven que son invisibles y te vas a esconder. Pero cuando escuchas que te esplendan, activas las tus granadas, entonces lo matas de uno. Sí, es verdad que me lo dijo a la tarde. Bueno, yo te lo dije antes de que comprabas el próximo. ¡Sí! ¡Sí me voy a ver este! Pero bueno. A ver que esto se gana, Flau. ¿Cómo será? ¿Te gustaba a ti? B. ¿Qué? ¿A ti te gusta B, o no? Eh... Sí. Yo me iría. O no. Me iría a B. Sí. No. Perfecto. Sentinela en posición. Teleportador listo. No está listo. Teleportador listo. Cerrad la puerta y perded la llave. Enemigo a la vista. Spike soltada en B. Spike a la vista en B. Mala jugada. Queda un enemigo. No, no puede curarte, joder. No tiene para curar. Sí viene por abajo a la derecha. ¿Dónde te moriste? Por abajo a la derecha. Vale. Voy a asomarme. No te digo. Madre mía, de un golpe. Sí, sin clipos. Sí, estos son con otra bebita. Spike colocada. Solo queda un jugador. Vamos a matarlos a todos a la zona. Vale. No, no voy. Que no. No es planja. Vale. Cometerán errores, os lo garantizo Cuando lo hagan, aprovechadlos No quedan cargas No quedan cargas Voy a ir a ver otra vez, es que seguro que viene Aquí está bien, no quedan cargas Teleportador listo A luego, enemigo por la zona de aparición atacar A ver Había tres en B, así que Ahí están Uno menos Spike plantada Solo queda un jugador Me sirve Igual tenía que ir más agresivo No sé cómo entrar No sé si comprar algo o no comprar nada La escudo y ya Yo voy a comprar un escudo de mil La espectra y un escudo de 400 Aquí en veré primero No Todo listo Torreta desplegada Un regalo Qué hora va No acabaréis con mis aliados Spike soltada en A Solo queda un jugador Lo pillas, ¿eh? Debajo de la plataforma Pero es que me lo he dado a cargar Vale Bueno Tienes muchas Es que no me quiero quedar con cero de dinero Oh, quédate con Lo voy a agarrar Yo estoy hablando De hecho Debo ir también Bueno Sí Ay, que no me ha quedado en ningún lado Mira Agarré de puta Me han mochado Con la torreta Eso es buenísimo Tégala ya Ah, un poquito más atrás Tienes que tirarla La tiré Sí Pero bueno, mira Torreta desplegada Spike a la vista En A Campea, campea Te vienes por la puerta Puerta Por aquí Coge el arma, coge el arma No me da tiempo Sí que me da tiempo ¿Qué arma es? Oh, está guapa esto Vale Gracias Bueno Ahora tengo dinero Servirá Servirá A mejorar No llego Oye Estoy cabreada Varios enemigos en B Teleportador listo Bienvenidos a mi mundo Muertos Estoy colocada Aquí Queda un enemigo En la tumba Vamos a uno Avanzamos Recargando Concierto Concierto Todo listo Yo me estoy yendo mal El juego La meada Abazos y tal Teleportador listo Estoy muertísimo Espera Esto de que mal No quieres No me sirve Vamos Vamos Me encanta esta arma Me encanta esta arma Ah, tío Hice mal Era poner el radar Y tenía el TP Panique Cuidado Un enemigo Eh La saga está Donde la puerta Que se abre Se está plantando ahora Vale A ver No No lo será Somos tres Vete, vete rápido Espera No, vete, vete rápido ¿Has hecho una puerta? Sí, está una puerta Vale, voy, voy A la puerta A ella Puerta Esa puerta Esa puerta Increíble ¿Eh? Sí Lo siento A la puerta Me refiero a la puerta Que se abre Vamos Ya, ya No, no pasa nada Perfecto Teleportador Vale Puedo poner como disculpa Que me va mal esto Pero estaría feo Un regalo Pero podría Sí, podría Pero No te escapan No, no, otra vez Vale Batea a nadie Me va mal Venga Venga Apartad Toma Vale Los tienes abriendo la puerta Vale Es decir, ahí dentro A los cuatro ¿Y qué hago? Mátalos Mátalos a todos Están plantando Voy, voy, voy Spike plantada No saben que esté aquí Paso Nadie me ve Soy invisible Y desplante A ver A ver No sé, joder Antes de que nos matéis No sé Yo los tengo embotados Porque somos normal Por inutiles ellos también Que se mueren No, no soy yo Claro, estamos Servirá Claro, es que Bueno, no tengo la ulti Ahora vemos Aquí está Vale, viene aquí ahora ¿Sabes qué? Voy a esperar a que vengan Esa es buena A ver si ven por detrás No tienes en punto No, la vez No me pasa nada No queda una partida Y ganamos Ganaremos ¿Tú qué dices? Se va viendo Todo listo Correta desplegada Me sirve Teleportador listo No quedan cargas Ahora descansar Hasta luego No No puede ser Que no de ni una balada Estoy jugando horrible Bueno Sí, te digo que A mí me acaba de pasar Lo mismo Así que Ya no me siento tan mal y es que te juro que no le di por qué no sé por qué pero tú tampoco así que y no me queda dinero y va a ser todo el dinero porque dice nada ahora me voy a comprar un escudo porque me conozco y ah ¡Solo queda un jugador! 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 ¡Solo queda un jugador!